Más. Antes. De empezar. A hablar. De aquella cirugía. Que nadie le hace contar. Y es que. Tanto te conozco. Que hasta. Se me has. Extrañar. Dime si. Era. Te conoce. La amión. Dime si. Era. te ama la mitad de lo que te amó este tonto dejaste en libertad dime si él te conoce la mitad dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto no te explota la mano bravo vici